Nosotros hemos dicho, la autoridad única de salud en el estado le ha mentido al magisterio tachirense. Ellos hablan de que se ha hecho ya la vacunación de más del 90% de los educadores y nosotros tenemos que desmentir categóricamente que solo han llegado para el magisterio tachirense que incluye nacionales, estadales, municipales y privados el 5% de las dosis que significa el alcance de los más de 40.000 trabajadores de la educación que existimos en nuestro estado de Táchira que fueron distribuidas en un 60% para los docentes nacionales, un 10% para los docentes estadales un 5% para los privados y un 10% para los docentes del estado. Así que nosotros hemos venido insistiendo en que esas cifras que se manejan en la autoridad única solamente existen en el papel porque en la realidad los maestros hasta estos momentos no han sido vacunados.